Good morning No sabéis el sueño que tengo hoy Yo me he duchado, me he hecho el cafecito Que está aquí, pero casi no me lo he tomado Porque es que me he quemado la lengua Me lo he calentado demasiado Y después no me sabe la comida Porque se me queman las papilas gustativas Así que son Ya les dije la hora que es 8 y media Tengo un evento a las 10 Pero tardó media hora en ir Así que tengo literal una hora Para arreglarme, para salir de casa Y el evento es de Pedro El Hierro Que presentan su nueva colección De golf Para hombre y para mujer ¿Se juega ese golf? No Pero oye, la marca me encanta Y quién sabe Si de repente aprendo Es que de hecho allí Hay como un simulador O algo así Seguro que hay gente que sabe jugar Yo igual soy la patética que no sé Pero bueno Por lo menos vamos a desayunar rico Tal Aunque me estoy tomando el café Porque si no, ya sabéis que No sé qué son No me voy a maquillar mucho Solo voy a poner el corrector Porque como que por las mañanas Tanto temprano no Voy a hacer maquillarme Aquí Que me está saliendo como rosacea por aquí Ya no son ni granos Digo, me voy a poner el corrector El pecho en toda la cara ¡Suscríbete al canal! Maquillaje listo Me gusta porque me he echado las cosas en crema Que no me suelo poner el bronce Y estas cosas en crema Y me ha quedado igual Creo que tengo esta marquita aquí de la rosacea Que como no me he echado Base, pues no se me tapa tanto Pero no me preocupa La verdad Así que voy a ver que me pongo Que lo voy a grabar para un Visite conmigo, Pedro del Hierro Para TikTok Que como es de Pedro del Hierro Pues me voy a poner un bolso vintage Que tengo de mi madre Que es como marroncito Y verde fosforito O sea, es muy acercado ese color para mi Yo soy muy básica Puesto ahí el aro de luz para apoyarlo Creo que me voy a poner esto No sé si queda bien junto, la verdad Es el bolso de Pedro del Hierro de mi madre Y este pantalón es de los que mejores siento Bueno, que los que tienes Estos zapatos Brazer, tal O sea, nunca me he puesto esa combinación No sé si va a quedar bien, si va a quedar mal Ahora vemos Pero tengo que salir en 20 No, en 15 minutos Vale, mirad Acabo de grabar el vídeo para TikTok Pero os voy a enseñar lo que he puesto Camiseta blanca Estos pantalones que son de algo bonito Que me flipan Y sientan súper bien La americana que es la de Naked por Claire Rose O Claire Rose por Naked El bolsito que os dije de Pedro del Hierro Estas gafitas Que en realidad no sé si me quedan Bien o mal Me veo rara De hecho creo que están como un poco tortillas Pero bueno Los pendientitos de siempre Y zapatitos Eso les espero que no me hagan daño Porque es la primera vez que me los pongo ¡Suscríbete al canal! Acabo de salir del evento de Pedro del Hierro Que fui con mi repre Y era la colección de Para conocer la colección de golf Me van a mandar un conjunto buenísimo El del polo y la faldita Y me han dado una porra Y llevando a casita Bueno cuando estaba en el metro me llamó un repartidor Entonces como no estaba en casa Fui a recoger un paquete Que os voy a enseñar Que es de una chica Que me escribió por TikTok Monísima Que está ayudando a sus padres económicamente Haciendo velas Que se llama Wax and Calm ¿No? Sí Y os lo voy a enseñar ahora A ver si os gusta Vamos a abrir estas dos cositas Lo de las velas que he ido a recoger Y lo que me han dado de Pedro del Hierro Que a todo esto Lo primero que hago al llevar a casa es Desapacharme el pantalón Así estoy más cómoda ¿Ya es la 1 y 10? ¿Y 10? Pues sí En el evento tampoco he grabado mucho Porque básicamente se va allí Está toda la colección Uy que buena luz ahora Está toda la colección expuesta Y tú pues vas viéndolo con la chica de la marca Te lo explica tal Y ya está Y después había un simulador de golf Pero yo no jugué Porque me daba vergüenza hacerlo mal Aunque bueno Había unos chicos como que te enseñaban Así que yo estaba con mi repe Pues es Hablándole la vida Y comiendo Vamos con este de aquí Sé lo que es Pero no lo he visto O sea sé lo que es Porque haces así Te asomas así Pues más o menos Ves lo que es Pero No lo he visto ¡Azulita! Mirad que buena Pedro del hierro golf Esto me quedará bien Bueno a ver Obviamente Ah mira Qué chula por dentro Obviamente Tengo que ajustarla Pero No juego al golf Tengo que aprender Porque me van a mandar Un conjunto El blanquito El top Y la falda Blanquitas Me lo van a mandar Y yo no sé jugar al golf Tendré que aprender A veces sí que vamos Fran y yo en Galicia A tomar algo A un golf que hay Pero no a jugar Porque me parece un poco caro Y No sé Así que bueno Es ya de Señora adulta Adinerada El jugar al golf Adulta Soy No tanto Adinerada Adinerada no Pero bueno Es un Pero bueno Es un conjuntito mono Que yo creo que también Te sirve para jugar al tenis Que tampoco juego Pero vaya Por tener un conjunto Por si de repente En algún momento de mi vida Lo necesito Pues ahí lo tengo Y mono Y de buena marca O sea Sigo flipando con que me hayan invitado Os lo prometo Yo veía a la gente que estaba allí Y yo me veía a mí Le decía a mí repre en plan ¿Qué me ven? En plan ¿Yo por qué? O sea Yo no me siento absolutamente nadie Literal No soy nadie No entiendo Y ahora vamos con El paquetito De las velitas Este me hace muchísima ilusión Viene con todo esto Esta es la primera Que bien envuelto viene O sea Súper Delicado Qué bonita Súper especial Es como Un nudito ¿Lo veis? Qué bonito Mira cómo cuida Todos los detalles Alucino Qué ganas De tener ya el mueble De la tele Que por cierto Os tengo que informar sobre eso Que ya voy a tener el mueble De la tele Y mesita del salón Para ponerlo allí Y decorar Me alucina Es espectacular Siguiente Es que mirad Cómo viene envuelto Viene con este papel Por dentro con otro Aquí Con una florcilla Cómo se nota Cuando la gente Hace las cosas con cariño Y dentro vienen dos Que me flipan Son estas de aquí En marroncito Mirad qué bonitas Para ponerlas así En una mesa Me alucinan Sus padres tienen que estar Muy orgullosos La verdad Porque yo creo que Intendo hacer esto Me sale fatal Y por último Qué bonito Qué bonito Mirad esto No es de cera Es como para apoyar No sé por qué Cuando lo acerco aquí Como que deslumbra Mirad qué bonito Es como para apoyar cositas Un plástico Lo puedo utilizar también De posavasos Pero Es que es ideal Me alucina Lo voy a poner En la entrada Para las llaves O no sé No sé si ponerlo después En la mesa Cuando tenga la mesa aquí Me parece precioso Muchas gracias Se llama Wax and Can De verdad Muchas gracias Y lo que más odio Es que ahora tengo Todo esto así Tengo que comer bastante tarde Así que Tipo 3 3 y media Así que tengo que Ponerme al día Con el ordenador Mails Facturas Y Enter Muchísimas cosas Que os quiero subir Así que Pues me voy a poner a ello Para aprovechar el tiempo Que por cierto Pensaba que no iba a utilizar La agenda Y la estoy utilizando Un montón O sea como que al principio Pensaba que sí que la iba a utilizar Y después siempre las tengo Y casi no las utilizo Y me encanta A mí viene genial Es de Coconote Igual pensáis ¿Se dice Coconote? Y no Porque las chicas El otro día Yo lo decía así En plato Me creía inglesa Bilingüe Pero el otro día Las chicas de la marca Subieron un vídeo Que se decía Coconote Así que Pues Coconote Y Mira todos los paquetes Que tengo ahí Para enseñaros Que creo que lo voy a hacer En un TikTok Ya he terminado de De editar y de hacer Lo que tenía que hacer En el ordenador Claro Y Ahora me he venido al baño Porque tengo que Grabar una Publi Con Fresli Que me apetece un montón Que son unos pedazos De productos Que es que cuando lo veáis Los vais a querer O sea Me han salvado La vida Porque esto lo tenía fatal Bueno Ya os lo enseñaré Creo que se los voy a enseñar Mañana O sea Mañana Lunes Sí Porque esto se sube El domingo Mañana Lunes En mi TikTok Esto parece Como si fuese un canal De televisión Lunes a las diez y media No, no sé a qué hora Pero lunes Os lo subí Y ahora lo voy a grabar O sea No os lo voy a enseñar Porque No os lo voy a enseñar Porque si no No os veis el TikTok Y de esta guisa Me he desmaquillado Y me he puesto el albornoz Para Grabar Tengo que quitarme Ahora bien Esto Rostros del aceite Que me he desmaquillado Para poder grabar Mirad que bien Me ha quedado la piel O sea Os lo meto que son De los mejores productos Que he probado nunca O sea Real Cien por cien Porque no sabéis Cómo tenía yo Todo esto antes Bueno, sí Porque me veis en YouTube Pero Está todo mucho Mejor Más controlado Procedemos a hacer la comida Me he puesto este jersey Para estar más cómoda Y Ahí no se ve Un pantalón de charnal Y Es que El otro día Os enseñé que hice la compra Porque me salió Como un TikTok Una cuenta de una chica Que hace como Menú semanal Por 21 euros Del mercado O cosas así Y Cogí las cosas Que dijo la chica Así que Hoy toca Gnocchis Con Tomatito cherry Y pimiento amarillo Que La verdad Nunca en mi vida He hecho estos gnocchis Y creo que le voy a añadir un huevo Pone dos minutos O tres Ah vale O sea Sin más Dos minutos O tres minutos En la santa Voy a picar El pimiento amarillo Es que aparte pone Explícitamente Pimiento amarillo No sé por qué No se está viendo Lo sé Es que no tengo donde Apoyaros Ya está todo picadito Es la primera vez Que los hago Y Vamos a probar A ver qué tal Me da miedo Que me queme O sea No es porque lo haya hecho yo No tiene ninguna ciencia Es solo No le he añadido nada Solo sal En plan Mantequilla Agua El gnocchi Pimiento amarillo Cherry Y ya Brutales Son del Mercadona Me estoy volviendo A maquillar Un poquito Porque tengo Otro evento De Kiko De una colección Que van a sacar De Pelo O sea Ya hacen make up Pues ahora van a hacer pelo Así que tengo eso Y me estoy preparando O sea no me voy a maquillar mucho Me he echado aquí un poco de corrector Y aquí pues Un poco de bronceador Bueno me voy a volver a fijar también Un poco las cejas No tiene color eh O sea en cambio las he pintado Porque creo que ya las tengo como bastante Gruesas Y oscuritas Y ahora Ciccí Máscara de pestañas Creo que me voy a poner este jersey Por dentro de O sea por encima De la camiseta blanca Que me puse por la mañana O sea el mismo outfit Pero con este jersey por debajo Porque Hace frío En plan por la mañana no tuve Pero cuando estaba volviendo Si que tuve Y tío estaba pensando Que no os imagináis la compañía Que me hacéis Básicamente porque es que Ahora mismo estoy sola en casa Pero no me siento sola Porque es que estoy hablando Estoy hablando sola Pero estoy hablando con vosotros Entonces como que Entonces guay Gracias Por Aguantarme Aguantarme Ya he terminado el otro evento Y ahora me he venido a la sistemación Porque el sábado Hay un evento En Lagasca 70 Así que He venido a por un Total look Y ahora os voy a enseñar Porque me voy a probar un montón de cosas Y después os cuento el otro evento Lo primero es este conjunto Que es un pantalón así como Jogger comodísimo Lo único que me queda largo Pero mirad La camisa que mana Para llevarla así abierta O también Cerrada Este me gusta mucho Pero No sé qué hacer con la parte de abajo Acabo de salir Os iba a grabar Todos los looks que me probaba Pero es que Me probé dos O sea No me pruebo más Porque ya supe el que quería Así que Iba a decir Os lo enseño El sábado Pero no Porque no voy a grabarlo Y el otro evento Era para conocer La nueva línea de pelo Que saca Kiko Milano En plan Kiko de maquillaje Sacan de pelo Y increíble O sea Yo estaba allí Con todo perfiles Mucho más mayores que yo O sea No de números De influencers Digo En plan 30 años Perfiles De pura moda Que visten genial En plan Nat Cebrián Marta Carriedo O sea Y yo ahí Con todas esas Flipo O sea Increíble Un glojo La verdad Que las marcas Me vean con Esos ojos En plan En el de Pedro y el Hierro Igual Yo me sentía Súper pequeña Y toda gente Como High class Y en este también Algo estoy haciendo bien Y A escoger la ropita Iba a ir con Gabriela Pero No le ha dado tiempo Así que Pues ahora Me voy a casita Ya estoy en casita Y estoy viendo Los ídolos Bueno He llegado Se me ha acabado el móvil sin batería He llegado como a las nubes y algo Se me ha acabado el móvil sin batería Lo he cargado un poco He bajado la basura Que lo habéis visto Y ahora estoy Pues viendo Los ídolos Algún día Estaré ahí Pero Nada Súper guay Los eventos Bueno Increíbles Los de hoy El de ayer Que ayer fui a uno de Givenchy Flipando la verdad Así que nada Aquí estoy en Casita ya Viendo los ídolos Y a ver que me hago de cena Después os enseño A ver que cena ¡Suscríbete al canal!